Noticias de Venezuela, se filtra una información que el régimen de Nicolás Maduro no quiere que sepas y es que han muerto presos, mueren presos por tuberculosis en Maracaibo. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros. Y es triste que ocurran este tipo de bajas lamentables por la insalubridad que hay en las cárceles. Imaginemos que hay precariedad fuera de prisión con el sistema sanitario, la salud que es fundamental. Imaginemos cómo deben de estar las prisiones con lo que tiene que ver con la alimentación y también la protección para la ciudadanía. Y qué pasará en las cárceles en estos momentos. Por eso murieron dos presos. Pero esto es lo que han logrado salir a la luz. Prat se sabe muy poco de lo que ocurre dentro de las cárceles en Venezuela. Enrique Capriles Radonsky colocar la crisis de Venezuela como una propaganda negativa contra la administración de Maduro es una falsedad. Esto lo dijo Enrique Capriles Radonsky, candidato a la primaria de la oposición. Capriles estaría buscando ser electo presidente de Venezuela o por lo menos ir a la contienda electoral. La muerte de dos presos en distintos centros penitenciarios fueron reseñados por la ONU. Una ventana a la libertad. Las problemáticas que se están viviendo en Venezuela fueron señaladas por una ONG. El primer fallecido fue identificado como Iván José González de 44 años tras presentar complicaciones derivadas de la tuberculosis donde surge el mayor problema que fueron en dos cárceles muy diferentes que reflejaron la grave crisis de esta enfermedad en las cárceles que es una realidad. El reo se encontraba detenido en las instalaciones del reclusorio Francisco Delgado Rosales, antiguo retén El Marite, ubicado en la parroquia Venancio Pulgar en Maracaibo. De acuerdo con las declaraciones de algunos funcionarios, el privado de libertad falleció dentro de los calabozos del penal bajo la custodia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Los detectives retiraron el cadáver y lo llevaron a la morgue forense para su necroxia. Las autoridades del centro de detención se negaron a dar declaraciones al respecto. Se desconoce cuánto tiempo permaneció recluido en el penal, por qué delitos lo procesaron y el estado de su expediente judicial. O sea que hay un fuerte hermetismo y un manejo oscuro como siempre. Por qué no dar detalles y más allá si la persona es fallecida, de por qué estaría recluido y detalles de tal vez cómo murió. Porque lo que ocurrió con el segundo al mando después de Tarek El Aysami, sabemos que fue terrible el caso de Leonel Azuaje, y luego con el presidente de Cartobén, y muchos más que se están explotando uno por uno, uno por uno, y es fuerte. El segundo reo fallecido en una cama del Hospital Universitario de Maracaibo, luego de que fue trasladado por complicaciones de salud, la víctima identificada como Fernando José Páez León, permanecía recluido en los calabozos de la Policía Municipal de Maracaibo, Polimaracaibo, en el sector El Milagro, al este de la capital suliana. De acuerdo con el reporte médico, Páez murió por un shock séptico, sepsis, con punto de partida respiratorio, neumonía bilateral, complicada, con tuberculosis y desnutrición proteica y calórica. El cuerpo de seguridad no informó cuánto tiempo estuvo recluido en el centro de salud. Quiere decir, señores, lo que se está mencionando al final, desnutrición proteica y calórica. Más bien, los presos en Venezuela están muriendo de hambre, los reos. Imaginemos o no que imaginemos que es la realidad que se está viviendo fuera, la realidad del venezolano que no tiene nada para comer, que está viviendo la terrible crisis económica que hay en el país. El asunto con la devaluación de la moneda. Se dice que los presos en Venezuela, tal vez estos privados de libertad, comen cada tres días, si no es que los familiares les llevan alimentos a la prisión. Cambiando de noticia, durante una entrevista dada al medio de comunicación Global News, Enrique Capriles calificó de infelices las declaraciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los comentarios del presidente Lula no fueron los adecuados. Fue una declaración infeliz del presidente Lula. Pretender colocar la crisis venezolana como en un tema de una propaganda negativa contra el gobierno de Maduro es una falsedad. Habría que preguntarles a los venezolanos que están en Brasil, en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, por qué tuvieron que emigrar de manera forzada, por qué están en esos países, dijo Capriles. Recordó que el salario y la pensión en Venezuela son una de las más bajas del mundo. Si tuviera a Lula de frente, le preguntaría qué piensa él de que un pensionado gane menos de 5 dólares al mes. ¿Cómo calificarían los brasileños si el gobierno de Brasil pagara un salario mínimo de 5 dólares al mes? Ese es el salario mínimo y la pensión en Venezuela. Eso no es una propaganda, ni una narrativa, ni una retórica. Eso es una realidad. Pretender ignorarla, por mucho que haya un escenario de acercamientos que él quiera tener con Maduro, la pregunta sería si él defiende a Maduro o defiende a Venezuela, si él defiende los intereses del pueblo venezolano o un status quo que existe en nuestros países, en donde los grandes perjudicados son los venezolanos, especialmente los más pobres o la clase media, que prácticamente ha desaparecido. Compárate, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un... ¡Suscríbete al canal!